¿Qué tal amigos de Collector Mendy? Bienvenidos a otro programa donde estamos repitiendo tienda que es 181 Comisand Collectables pero estamos aprovechando la visita de nuestros amigos de Hi5 en vinilo y juegos, juguetes y coleccionables vamos a hacer Bernie con Luz y también nuestro gran amigo Ricardo para enseñarles esta tienda porque se van a sorprender muchísimo y también por ello escuchamos que hay una pieza muy especial que tenemos que ver aparte hay un actor de doblaje invitado que fue la voz de Scooby-Doo, ahorita lo vamos a ver bueno, es más, esto es Collector Mendy, ¡vamos! y aquí mucho de lo que está haciendo Sean, los esfuerzos que está haciendo en 181 Comics and Collectables traen actores de doblaje y ahora tocó, como pueden ver, todo lo que es Scooby-Doo, Shaggy, Scrappy-Doo, Scott Ines Ines, sorry, Scott Ines ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? cool thank you so much pues, como pueden ver tienen un montón de sus cosas, aquí te puedes traer todo y lo está autografiando como siempre tiene aquí sus precios, nada mal, la verdad nada mal, te puedes llevar un muy buen combo por 100 con selfie, video, las voces, todo, todo autografiado y híjole, qué buena onda con estos esfuerzos de las tiendas, la verdad está formidable, y qué tal, aquí ya está firmadísimo, dame cuatro Scooby-Doo, para Anais y Arturo, ya lo conseguimos y cada vez que encontramos a otro actor de doblaje vamos a seguir haciendo lo mismo, ya tenemos uno más, gracias mi amorcito, chequé nada más, en el show pasado encontramos la parte de abajo nada más, exhibida, estaba todo suelto, luz, si mal no recuerdo creo que estaba en 40, 45, híjole, no quisiera echar mentiras, si no voy a revisar nuevamente el video, y aquí está Apocalypse, Magneto, Sauron, Sabertooth y Juggernaut, y nos mencionaban que en la parte de arriba estaba otro, sí, aquí está completo Iceman, Cyclops, el Profesor X en la silla muy tradicional, Wolverine y Arcángel, que este antes era uno de los buenos y después se convirtió malo con Apocalypse, pero aquí está, así se ve, este el Mutant Hall of Fame de Uncanny X-Man, así es el paquete doble, que se pone uno encima del otro, esto porque lo vimos en el otro show, sigue siendo de Toybees, y aquí está nada más y nada menos vemos que en 94, 99, 95 dolaritos, no está nada mal no inventes, nos gustan mucho los, algunos Funko, bueno ya lo dije ya ni modo, pero también de hecho nos gustan, nos gusta también mucho Fluffy, este Gabriel Iglesias, tiene este paquete de Tapatío Salce Picante, Hot Fluffy and Sauce, y está firmado por Gabriel Iglesias de Tapatío Men, este Funko con dos, no sé si hizo colaboración o es customizado, no sé, pero, ah sí, acá arriba también tiene la caja de Tapatío, entonces es una colaboración especial, se pasaron, qué bárbaro, y chequen nada más de estas esculturas, o de esas cosas que ponen aquí en las tiendas para adornarlas, nos encontramos este Skeletor, no sé de qué líneas sea, parece que es de Sideshow, no quisiera decir una burrada, entonces, si la identifica, no saben de quién es, pónganme en los comentarios por favor, porque esta chulada te la puedes llevar a casa por la módica cantidad de 1700 dólares, la escultura está fabuloso, se puede decir que sería escala 1-1, muy bonita, y la capa es de tela, los detalles que tiene este está fabulosos, y de la parte de atrás también tiene la escultura también de esta, no sé, la parte de atrás de la pechera, las sombreras, y la capa de tela, no, 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 es una chulada por completo, ve nomás, ay, sigue pegando un montón el anime, y están cambiando, y ven, chequen nada más, ahí está, bueno, el Ultimate Superhero de Gohan en 50 abajo, una edición especial de Funimation, este donde están, no lo alcanzo a ver, es Bellito, va a ser una exclusiva de Tamashii Nations, te la puedes llevar a casa por, ay, no lo alcanzo a ver, por 119, ahí está atrás, otros son Goku también de Tamashii Nations, de la convención, este está por 49, este no está nada mal, y esta Sailor Moon de Eternal de SH-100, ay, caramba, y así siguen subiendo, subiendo, subiendo y apareciendo un montón, y chequen Majira Academia, pero el de arriba mejor, nada más, 250, este Vegeta Super Saiyajin 3, nada mal. Y aquí es una actualización en los displays, donde tenía todo lo que era de Thundercats, pues nada más le quedan algunos malos, ya se llevaron todos los buenos, y aquí hay dos colados, los trompos, los famosos trompos de Masters of Universe, los tienen aquí bajo la vitrina, no dice el precio, pero, digo, menos de 250 dólares no creo que estén, porque están carísimos, y, bueno, aquí también me tienen una tortuga, la del Krishna, ay, creo que sí se llama así este personaje aquí en las tortugas, 119, y abajo, donde estaban los villanos, dejó algunos, no están todos, pero ya pusieron también tortugas, o sea, ya se llevaron bastante de las dos colecciones, mira, un Spycord 40, este Clamp Champ, 60, porque no trae las armas, nada más dejaron ahí atrás en la boca de la tumba, que de hecho así es la tumba, nada más hicieron el display, este Moonra del Mail Away, y ya se lo acabaron, ya dejaron aquí medio limpias estas vitrinas, qué bárbaros. Esto, sí, chequé nada más, un paquete sin abrir, ahí está, miedo me da, este cuesta 600, este no está tan mal, bueno, son 600 dólares, está carísimo, ya lo tienen en su display, nada más, ahí está, y al lado un Charizard, también paquete sin abrir, en 1299,99 centavos, 1300 dólares, nada más en un paquete sin abrir, de Charizard, puede que te salga una super cara, o puede que no te salga ninguna, entonces mejor la dejan así. Y perdónenme, pero yo como digo una cosa, digo otra, porque pues es como todo, y sueltas tienen aquí, esta, en 740, que es el Dark Signal, esta ya es más nueva, Pokémon 740, pero ve nada más, aquí nada más la tenemos que preguntar, y Sean saca las chuladas grandotas, ve nada más. Y otros dos Booster Pack de Jungle, están Jigglypuff 300, antes lo que costaba 299, y ahora cuesta un puntito más recorrido. Y la otra también, este no me acuerdo cómo se llama, y de verdad vamos a ver cómo se llama este zorrito, con llamas, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo, no me acuerdo. No, tampoco, estamos un poquito excedidos en Pokémon, pero este también en 300. Es que vea nada más, con todo y su cajita. Esta es otra transformación de Edwin, ¿no? No sé, ay sí, yo estoy un poquito perdido en las transformaciones y las etapas, y no sé qué, nada más se dice que es Jigglypuff. ¿Cómo le hace Jigglypuff, mamá? Oh, jejeje, uff. Y ya acá por fin tenemos al Capitán Juguete, a... Juegos, Juguetes y Coleccionables, por fin llegó aquí a Dallas. ¿Cómo estamos? Y lo alcanzamos aquí en la tienda de 181 Comics and Collectibles. Estoy viendo la crema y nata de la nata. Todo lo que es caro, y que todo el mundo, los coleccionistas, se están buscando y se vuelven locos, acá está. Y si no está, seguramente lo consiguen, pero prácticamente está todo. O sea, si te gusta algo de Legends, de la WWE, Star Wars, y aquí está la zona Vintage, así, ¿no? La Vintage. Masters of the Universe, Tortugas Ninja, Halcones Galácticos, aquí está el Niño de Cobre, Capitán Telescopio, están todos, bueno, están muchos de los Halcones Galácticos, mira, hay un, este, radio de plata, Transformers, Thundercats, y hay uno, hay uno que me llamó mucho la atención, que todavía ando pensando, sí, me lo llevo, no me lo llevo, es este que está acá. Te vas a hacerle rogar, ah, mira, cómo no. Este es Max Ray, de la línea de Centuriones. La verdad es que es una figura, muy, muy grande para su época, pueden ver a un Masters of the Universe, que ya eran grandes, a comparación de los de Star Wars. Está súper bien, porque trae su casco. Ahora, lo que me llama la atención a Max Ray, ya lo tengo, nomás me hace falta el casco, sino que encontré, este que está acá, una sección de armas de los Centuriones, y hay un casco de Max Ray, y hay unas piezas de él, y otras de otros Centuriones, y me está haciendo ojitos, esto me está haciendo ojitos, para terminar, tengo tres Centuriones, y los tres sin armas, y ya uno podría ponerle un casco, y me dio armas a todos, así que está como, ¿cómo que me llama? Bueno, ¿es en cuánto está en 29? 29. 29, y el Max Ray en 50 dólares. Con casco, lo caro es el casco, la figura en realidad no es tan cara, pero el casco es lo que es caro, igual que todos los accesorios, por ejemplo, aquí tenemos a Textex, y que tenga todos los accesorios, es lo caro, mira, tienen hasta las piedras especiales, el Kerium, se llamaba el Kerium, que eran los que usaban, la figura en general, la puedes encontrar hasta por 10 dólares, que es lo que yo le he visto en 10 dólares, pero, el puro sombrero, el arma, y así empieza a subir de precio, la figura en general, de todo lo que vemos aquí, no son caras, las figuras, además que sea una cosa así rara, pero los accesorios, por favor, cuiden sus accesorios, cuando les lleguen figuras nuevas, actualmente todas tienen accesorios, que tienen caras intercambiables, manos intercambiables, y un montón de extras, póngales en una bolsita, el nombre de quienes son, y guárdenlos, porque por ejemplo, aquí tenemos este leono, que no solamente tiene, este, la garra naranja, tiene snarf, tiene el anillo, tiene la espada, que también es naranja, y aparte tiene el pelo naranja, porque hay otro que es el del pelo rojo, todos los accesorios, es lo que hace más caro, un leono así solito, yo los he comprado en 10 dólares, o en menos, aquí en Estados Unidos, de hecho he comprado varios, pero, pero sin accesorios, esto, los accesorios, es lo que, lo que nos vuelve locos, porque no están completos, y estar cazando los accesorios, luego es más caro que, más difícil, bueno también, y más caro, también a veces, un solo sombrero de Tex-X, que te puede valer, lo de la figura, dos veces la figura, pues solamente lo encuentras, alguien que ya lo encontró, que ya sabe que es, porque nosotros, si lo vamos a buscar en un tianguis, en un mercado, o a un, lo que sea, pues hay que estarle, tener muy, consciente, de que estamos buscando, porque si no, lo podemos aventar así, ya pasamos unas cosas increíbles, y quien lo encontró, pues va a decir, este vale 50, por qué no, por qué no, exactamente, exactamente, ya si nosotros lo pagamos, pues ya es nuestro, nuestro show, está muy, muy interesante, que es como la, el salón, de grandes éxitos, aquí tenemos aliens, Vito que está súper empapado, con el, los precios, allá en México, como los ves aquí, en el mercado americano, así que están, muy caros, mucho más caro, siempre se enojan, que en México, que se subieron los precios, que no sé qué, les copian acá, eso está muy caro, no, ni voy a decir, 30, un merman, está caro, sí, porque ve todo el estado, ve el estado, cómo está, 30 son, este, 600 pesos, más impuesto, casi 700, y así le quieres ganar, porque si lo compraste, es aquí, pues más, entonces, este está caro, porque el merman, es fácil de encontrar, lo difícil, como siempre, son los accesorios, o sea, un merman solito, lo puedes encontrar, muchísimo más barato, pero que tenga esto, ya es lo que, o sea, que tenga esto, luego, esto, el elotito, y este, al final, no, bueno, y este es el americano, ya ni siquiera estamos hablando del mexicano, igual lo mismo, aquí tienes un faker, que tiene, que tenga la pechera, que tenga la calcomanía, la calcomanía, es bien rara de encontrar del faker, 70 dólares, 1,400 pesos, más o menos, más o menos, yo me quejo de que aquí, por ejemplo, ese half cord, a nosotros se nos hace caro, digo, ya son 175 dólares, y no somos tanto de tortugas, pero, el nillo de cobre, este, 125, tiene algunos cariñitos, pero, no se ve tan, tan mal, pero para ese precio, yo creo que no, ¿verdad? No, no, yo, 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 yo me espero mejor encontrar, por ejemplo, el vaquero está, ya con daños de batalla, si, ya tiene muchos daños de batalla, este vaquero, este si ya, surcó los cielos, pero está completo, trae su, su sombrero, porque si sombrero no hay vaquero, y también está su, guitarra que se transforma, digo, todavía hay que ver si lo saques, y que tan, en que tan este, guándalo está, ¿no? Pero, ese es el precio que ponen, en esta tienda, también no todas las tiendas, son el mismo precio, exactamente, y, como siempre, si es lo que estamos buscando, si este no lo tengo, y lo estaba buscando toda la vida, el camello de camel, de las tortugas, bueno, si este es el que me faltaba, y vale esto, pues dices, ni modo, me lo voy a llevar, porque es el que necesito, ya con eso yo terminé, o casi terminé la colección, pero, si no me urge, no lo ando buscando, a mí no me urge, no lo, no lo, no lo necesito, pues, sigamos buscando, ese que está acá, el Max Ray, sobre todo los accesorios, no sé, no sé, ese me está poniendo a pensar, lo buscaré, es raro encontrar accesorios, de, de centuriones, muy muy raros, y que estén todos así como en bola, falta, no hay nada completo, pero por lo menos, está el casco de Max Ray, dices, bueno, ya tengo la figura, no sé, o sea, ya puede costar, ¿cuánto vale? creo que 50 dólares, 50 dólares, o sea, 50 vale el, el Max Ray completo, pero bueno, nomás con casco, a mí me costó menos de 10 dólares, sin casco, sin casco, entonces, pues ya, si algún día ando pobre, pues ya lo puedo vender más caro, o lo cambias por alguna otra pieza, también es manera de cambio, entonces vamos a apartarlo para ver, vamos a ver qué se puede hacer con estos, y híjole, y vamos a seguir porque todavía faltan otros dos cuartos, así es, vamos, y pues no podemos desaprovechar, ya también tenemos aquí a Luz, y, ¿qué te cachó a ti aquí? Aquí me encantó, soy muy fan de cómo entrenar a tu dragón, los libros los conozco, no he tenido la oportunidad de leerlos todos, pero la serie de películas, serie tal cual de televisión, me encanta, y esta figura de Sideshow, ya había visto que había salido, pero no la había visto en vivo, qué bonita pieza, y detrás de cámaras, pues ya no se spoileó, que era la de cómo entrenar a tu dragón 3, ajá, bueno, ya no voy a dar más spoiler, porque sentí feo, me rompieron el cocoro de esto, simple y sencillamente es este detalle, si no han visto la película, ya es spoiler, que justo, este, pasan muchas cosas, y demás, y ya, le quitan su, icónica, este, colita roja, su aletita, para que pueda planear, y la hace automática, una de mis, pues, se puede decir, cortos, favoritos, es justamente, el de navidad, que salió hace como 6 años, 5 o 6 años, no recuerdo, que justo, este, le hace hipo, a chimuelo, la cola así, para que él sea libre, o sea, pueda ir y venir sin necesidad de él, porque recordemos que para poder volar, necesitaba justamente que el controlara el areón, y ta, 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 y él no quiso en aquel entonces, entonces, es como una cosa, que ya sabíamos que iba a pasar, desde hace mucho tiempo, pero ya verlo ahí, y ver todo, está padre, existen dos cortos de navidad, por si no lo sabían, justamente, el que es referente, a la película 3, que es como, ampliación de la película, spoiler, por ahí va, y ese 2, que no tienen tal cual, del nombre de holidays, Christmas, o demás, pero, si son alusivos, a las fechas, y entonces, esta es de Sideshow, del año pasado, o de que, más o menos, no recuerdo la fecha, es que de repente, no sé si a ustedes les pasa, que hay tanta información, y hay tantas cosas que salen, que sientes que fue hace una vida, y fue hace 3 meses, 3 meses, sí, es tremendo, y esta pues sí es la figura de Sideshow, según yo, ya digo ya, igual que estaba platicando antes, a lo que yo recuerdo, es escala, un sexto, más o menos es, a la escala, como si fuera, cualquier figura, porque, estaba el tamaño de ellos, pero, está muy bonito, de repente, se la vi yo, se me hace conocido, creo que yo lo conozco, está muy bonita la pieza, es que es un mundo, en esta tienda, muchas cosas, y pues vamos a seguir, porque si no, aquí nos vamos a quedar, toda la vida, pues amigos, así terminamos este recorrido, en 181 Comic Sun Collectibles, aquí con nuestros amigos de juegos, juguetes y coleccionables, Luz, y Bernie, Capitán Juguete, que no trajo ahora, su gorrita se le quedó, no, pues que nomás vengo, vengo a pasear, vengo a ver, ahora si venimos de vacaciones, pero tenemos que aprovechar, no podemos dejar pasar la oportunidad, porque de aquí que vamos a México, y los encontramos en otro show, pero bueno, es un poco complicado, pero gracias por el recorrido, y por la visita a esta tienda, hay cosas muy bonitas, en esta tienda, es de estas tiendas clásicas, que te gusta estar, y sobre todo hacer amigos, y llevarte bien con el de la tienda, es de esas tiendas, oh ya te llegó esto, y lo apartas, y que de esas que vas a visitar, mínimo cada mes, mínimo, cada mes, o sea, si puedes cada semana, y van llegando cosas, y puedes platicar, es muy geek, esta tienda, es de esas tiendas bonitas, de juguetes, todo de reunión, una de mis jefes decía, es una reunión de amigos, que aún no se conocen, seguro vas a encontrar a alguien aquí, que compagine con tus gustos, segurísimo, si porque hay de todo, desde 80 de He-Man, hasta Demon Slayer, que está saliendo apenas, o como vimos, como entrenar a tus dragones, hay de todo, y la verdad Sean es un tipazo, David también hay atrás, y si, hay que tener migas con, y con tax con los vendedores, y bueno, así ya, aquí la vamos a dejar, y por favor, si te gustó este video, no olvides suscribirte, como por aquí, puedes ver este siguiente video, o esta siguiente lista de reproducción, con las cacerías, que tenemos aquí, y en México, yo soy Arturo González, junto con mi coronel hermosa, Luz y Bernie, esto es Collector Mendy, y nos vemos en la próxima, recuerden que hay coleccionar, también el heart, nos vemos, por la noticia, con la traducción, Mercedes, y bien,